¿Qué es la escuela de cine? Y vamos a ofrecer la posibilidad de que la gente aprenda a dirigir, aprenda a escribir guiones, aprenda producción y aprenda fotografía y en general todo lo que abarca la experiencia cinematográfica. Vamos a tener los mejores profesores y al mismo tiempo los mejores realizadores trabajando para esta escuela y esperamos ofrecer a todo el mundo la posibilidad de aprender un cine que esté en contacto con la realidad de la ciudad y con la realidad del país. Gracias. 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 Gracias.